Hola a todos gente, bienvenidos de vuelta a un vídeo más en el canal chicos y hoy tenemos la beta de cataclismo, sí señores, sí, he conseguido la beta de cataclismo, vamos a tener directo hoy, cuando estéis viendo esto estaré en directo, así que podéis pasaros por aquí por el canal, vamos a ir probando todo lo de la beta, vamos a ir subiéndonos un goblin, vamos a ir haciendo cositas y vamos a ver que contiene esta beta, que ahora mismo es donde está la beta, un poco descafeinada, ya sabéis que ahora mismo solamente incluye el leveo, incluye del 1 al 80 y bueno, pues vamos a ver si podemos descubrir cosas, vamos a ver si la han actualizado, hasta hace nada no se podían crear goblins y no se podían crear wargens, ayer mismo obtuve la beta, me la dieron y pues he probado y si se puede ya crear goblins y wargens, así que pues todo eso vamos a estar en directo viendo y hoy, ahora mismo en este vídeo os vamos a traer, os voy a traer mejor dicho, aquí un poquito el prólogo, ¿no? de lo que vamos a ver en directo, para que os deleitéis un poco y os quitéis ese hype de ver por fin Cataclips Classic, vamos al vídeo chicos, bueno chicos, ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos detrás? bueno, tenemos a la muerte detrás y esta es la pantalla de carga de Cataclips Classic, impresionante la verdad, cómo cambia, qué chula está, ¿no? y bueno, pues aquí podemos apreciar ya un poco los gráficos que nos trae Cataclismo, de texturas y de todo eso, y Ventormenta ha cambiado como podéis ver y pues vamos a meternos a ver qué es lo que nos trae la beta, ¿no? un poquito pues fijaos, me he hecho aquí un guerrero, Tauren y pues lo primero que vamos a ver son las cosas nuevas que traen en cuanto a clases podemos ver aquí que tenemos humanos cazadores, a obviar un poquito las texturas, está un poquito bug, es una beta, es normal y pues como podemos ver aquí, tenemos al humano cazador, podemos tener pues distintas cuestiones en cuanto a combinaciones de clases tenemos al enano que puede ser todo menos duridad chicos, puede ser ya un chamán, podéis haceros un enano chamán podéis haceros brujo, podéis haceros lo que queráis, por ejemplo el elfo puede ser mago, puede ser ya mago chicos y pues por ejemplo tenemos cosas como el gnomo priest, ¿vale? el gnomo priest que además tiene un peinado los gnomos bastante renovados fijaos, tenemos este de aquí, con el rulo así un poco extraño y después tenemos este hulemo, un peinado demo, que está muy chulo y bueno pues tenemos varias combinaciones, después tenemos el dranei que no cambia demasiado, para que no lo vamos a mentir y después tenemos el wargen, que como sabéis puede ser druida también chicos el wargen que tiene pues que puede moverse rápidamente de forma periódica, esto es cuando va a las cuatro patas corriendo probabilidad de crítica aumentada, resistencia al daño de la naturaleza y de las sombras y velocidad y habilidades de desuello aumentadas chicos el wargen que está chulísimo para los que jugáis alianza, podéis haceros un druida, está muy guapo, tiene forma única el druida además wargen el orco, por ejemplo, puede ser mago, antes solamente podía ser brujo, ahora puede ser mago, el orco también no cambia mucho más aparte de eso, tenemos al no muerto, que ya pues puede ser hunter también, un no muerto hunter tenemos al tauren que puede ser paladín chicos, paladín, muy guapo también, el tauren paladín el mejor tanque para la cataclismo si os vais a hacer un pala tanque, pues un tauren pala está muy bien tenemos a la tauren que parece que está malita, fijaos, que es esa cara, que es ese relieve y bueno, pues tenemos al troll por ejemplo también, el que puede ser druida, los trolls ahora pueden ser druida, si señor tenemos a los elfos de sangre que pueden ser guerreros, por fin, no tenía ningún tipo de sentido, ahora mismo guerrero puede ser todas las razas y tenemos a los goblin chicos, tenemos a la goblin mujer y al goblin pues tío los goblin que pueden ser, pueden ser pries, rogues, hunters, el hunter está muy gracioso porque la pet en muchos casos es más grande que tú y por eso está gracioso, brujo, mago, chamán, puede ser chamán también los goblins, tienen los tutens así como mecánicos están chulos también, y bueno pues que raciales tiene el goblin, pues puede usar un cohete para saltar hacia adelante puede lanzar cohetes, es decir el mismo cd del cohete, podéis usarlo para lanzaros hacia adelante tipo un blink o podéis lanzar un cohete a vuestros enemigos, vale, está bastante bien, recibe descuentos de todos los vendedores os costará más barato reparar y todo eso, puede invocar un banco personal de forma priódica, muy buena racial también haste aumentada, no es mucho, pero si pues tiene algo de haste y la sanación de pociones y habilidades de alquimia aumentada chicos el goblin es uno de los mejores en cuanto a raciales tiene para healer te viene muy bien ese haste, te viene muy bien ese blink, que en ocasiones te puede salvar, ¿no? para salir de un área, de una zona, y pues bueno, está muy bien ahora que hemos visto todo esto, ¿qué haremos en la beta chicos? pues lo que vamos a hacer es hacer la zona inicial de los goblins, ¿vale? en primer lugar o la de los wargens, eso ya veré, pero vamos a ver las dos zonas, la de los wargens y la de los goblins ahora mismo está bugueado esto y tan solo nos permite tener un wargen y un goblin, o un goblin mejor dicho, en la misma zona no nos deja, fijaos, no nos deja crearnos un personaje alianza y otro horda en el mismo servidor cuando en el lago casi que te deja no sé si esto será un fallo o lo que sea pero bueno, podemos hacernoslo en el otro reino que hay en la beta activado que es el reino PVE y ahí nos podemos hacer un wargen y en directo ahora mismo si entráis, pues estaremos haciendo eso estaremos haciendo el modo de, modo historia de los wargens y pues el modo, digamos historia también y toda la zona inicial de los goblins por ejemplo vamos a llamar a este, ¿cómo le podríamos llamar? bueno, yo creo que no vamos a innovar mucho con un HD yo creo que está bien y bueno, no lo he personalizado mucho la verdad, nos interesa solamente el modo historia ya lo de personalizar y eso ya veremos cómo lo hacemos lo he hecho un mago, ¿no? eso sí que querría cambiarlo vamos a ser fieles a los inicios y vamos a hacernos un buen warrior, ¿no? buen warrior aquí está podemos personalizar un poquito, ¿no? a mí nunca me han gustado las coletas en los wargens podemos hacerlo bueno, que tenga perillita no está mal a cambiar las orejas también, además, ¿eh? vale y bueno, pues como podéis ver funciona perfectamente hasta hace poco no te podías hacer wargens ni goblins ahora mismo ya lo han actualizado así puede ser también que hayan actualizado el tema de transmog y todo eso que en la beta inicialmente no se podía probar eso así que nada, en stream estábamos probando todo eso esto simplemente era para haceros saber que tengo la beta también quería agradeceros mucho que hemos llegado a 500 suscriptores hemos pasado esa meta muchas gracias a todos vosotros por el apoyo muchas gracias por todo reventar este video a likes y bueno, pues que vea un poco si os interesa seguir viendo más de la beta hoy por lo pronto estamos haciendo directo pero si queréis que continúe haciendo directos y que continúe haciendo contenido investigando un poco la beta ya sabéis darle un likeazo a este video y pues bueno poned por comentarios lo que os parece, ¿no? y si estáis hypeados por la salida de Cataclismo bueno, vamos a ver un poquito la historia aunque esto, bueno bueno, en primer lugar el error de addons típico no vamos a equiparnos la historia que esto lo haremos en directo no sé por qué se me activan los addons vamos a desmarcar todo y bueno, pues como veis hay mucha gente haciendo la beta probaremos en directo también a buscar mazmorras a ver si busca el buscador tenemos ya renovado por ejemplo el tema de habilidades en las habilidades ya te las van dando solas fijaos no hay que ir al instructor ni nada te las van dando y tal y bueno pues todos los sistemas de Cataclins mejorados lo de las colecciones mascotas también veremos un poquito las monturas nuevas que nos trae este caballito de mar tal tenemos cosas muy interesantes que descubrir en esta beta y bueno pues hay algunas monturas que ya están pero bueno por ejemplo este camello de Ultum muy guapo así que nada chicos pues ahora mismo si queréis meteros en el directo y bueno pues ahí estaré un poquito viendo todas estas cositas haciéndote haciendo esta campañita del Wargen y del Goblin que pues están bastante guapas la del Wargen mola mucho y la del Goblin también me mola bastante las Islas Perdidas así que nada chicos espero que os haya gustado una vez más agradeceros vuestro apoyo y si queréis ver más de la beta reventar este vídeo de likes y se traerá más de la beta y descubrir más cositas un saludo y nos vemos en el directo en el siguiente vídeo chicos chao 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 chao